Presidenta de Aluex, Carmen Rosa Martínez Orellana, resto de la Junta Directiva de la Asociación, doctor Alfonso Calera, nuestro conferenciante de hoy, y al resto de todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera de las conferencias organizadas por Aluex, dentro de su ciclo de conferencias, conocimiento sobre la cultura de Albacete y de toda la provincia, así como de otros temas. Sean muy bienvenidos, como digo, a esta tercera de las conferencias. Ya la pasada semana, con nuestro conferenciante Jorge Laborda, al terminar esta conferencia, muchas de las personas que nos acompañaron nos dijeron que les había gustado mucho cómo se había abordado el tema y todo lo que aprendieron sobre la célula, las relaciones entre ellas y el lenguaje molecular. Yo creo que hoy también vamos a aprender y mucho de un tema que para muchos de nosotros nos resulta desconocido y lo vamos a hacer de la mano del doctor, como decía Alfonso Calera del Monte, del cual les voy a dar unas pequeñas pinceladas. Alfonso Calera del Monte es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es director de la sección de teledetección del Instituto de Desarrollo Regional IDR. Su área de trabajo se centra en el seguimiento temporal de la cubierta vegetal mediante series temporales de imágenes multiespectrales. Además, en paralelo trabaja en el desarrollo de tecnologías web SIC que permiten la accesibilidad y análisis de la información espacio-temporal a usuarios finales. El doctor Alfonso Calera es coautor de más de 50 artículos científicos, es editor y autor de varios libros y manuales y ha dirigido ni más ni menos que 10 tesis doctorales. Además, es coordinador de proyectos europeos e investigador principal de proyectos del Plan Nacional Español de I+.D. Trabaja activamente con empresas y administración en la aplicación de la investigación para una mejor agricultura y protección del medio ambiente. Con su conferencia Imágenes de la superficie terrestre desde satélites para una mejor agricultura, el doctor Alfonso Calera nos abrirá los ojos, como decía, a una disciplina que seguro que para muchos de nosotros nos resulta desconocida, pero que es un tema apasionante y del que vamos a aprender muchísimo. Así que, sin más, les dejo con la conferencia y, como siempre, esperamos que la disfruten. Bueno, doctor, cuando quiera. Pues, muchas gracias, muchas gracias María José. Muchas gracias a toda la Junta Directiva de ALUEX, a todos ustedes por estar aquí y por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que venimos haciendo y también algunas, y por qué no, algunas reflexiones de hacia dónde estamos en el mundo de la agricultura, desde dónde nos encaminamos. Yo lo que voy a contarles es un poco a lo que me vengo dedicándome hace ya más de 20 años, que es cómo utilizar las imágenes multiespectrales, que en algún momento les comentaré lo que eso significa, imágenes, en último término, desde satélite sobre la superficie terrestre, es decir, miran nuestros satélites a la superficie terrestre para hacer una mejor agricultura. Y, por tanto, tenemos que explicar un poco cómo hacemos esas cosas y también qué es una mejor agricultura para que ustedes puedan situar el punto de dónde estamos. Yo quería, también, antes de comenzar la parte que podríamos llamar núcleo de la presentación, decirles que lo que les voy a contar no es una, no se puede atribuir a una sola persona. Es fruto del trabajo de muchas personas, de mucha gente que quiero presentarles en cierto modo. Ahí figuro yo, Alfonso Calera, pero desde luego de detrás o delante, no sabe muy bien dónde, o al lado mejor, desde luego están un conjunto de personas que forman el Grupo de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Del Instituto de Desarrollo Regional, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ya algunos muchachos, como pueden ver, ya tienen sus hijos pequeños, o sea, ya estamos en la tercera generación. Todavía no les enseñamos a qué son las imágenes de satélite a estos chicos pequeños, pero bueno, dentro de poco lo irán aprendiendo también. Además, decirles también que entre ese grupo no están solamente lo que estaríamos diciendo dentro de lo que es el grupo de investigación de la universidad, sino también están personas que forman parte de una empresa que surgió hace aproximadamente cerca, ya vamos más de ocho años, como consecuencia de que veíamos que era conveniente, que aquello que estábamos contando, que aquello que estábamos haciendo, podía tener algún sentido práctico y de aplicación comercial incluso. En el fondo, esta empresa vive gracias a que tiene clientes que le pagan por algunas de las cosas que vamos a contar aquí. Por tanto, aquí hay una cuestión conjunta de universidad que hace investigación y hay un grupo de gente muy activa y gente muy trabajadora detrás de esto, pero también gente que es capaz de llevar estas cosas a la práctica y de valorarlas en el sentido de que haya personas que puedan pagar por los servicios que se prestan, que veremos también que son esenciales y que forman parte de todas estas cuestiones. A lo que nos dedicamos fundamentalmente es a cómo manejar el agua, a cómo gestionar el agua, hacemos mapas de cultivos, identificamos las superficies regadas, desde hace ya más de 20 años estamos trabajando con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, utilizamos tecnologías que a través, me lo he dejado por ahí, del instrumento más interesante que tenemos ahora mismo de nueva tecnología, que es el teléfono móvil que todos ustedes llevan, transmitir a través de ahí la información para que pueda ser usada en campo y hacemos también un poco de investigación básica, como es tratar de entender cómo desde nuestras imágenes podemos aprender cosas acerca de cómo las plantas transpiran y por tanto crecen y por tanto se desarrollan. Todo eso es lo que venimos haciendo y quería presentarles también, adicionalmente a las personas, pues un poco de las cosas que les voy a contar, porque no es una cuestión de hoy, sino que se han formado a través de proyectos, yo quería contarles aquí, por lo menos presentarles, las personas que integrábamos un proyecto europeo que se llamaba Fátima, que lo tienen ustedes ahí en la pantalla, que no sé si llegan a verle demasiado bien, pero bueno, ahí está, en el sentido de que esto se ha hecho además en combinación con otros países, con otros grupos de trabajo de otros muchos países, ahí estamos en una foto preciosa para mí, que es en Roma, donde nos juntamos en la reunión final del proyecto, y también mencionar algunos otros del Plan Nacional de Investigación, que se llamaba Hermana, Hermana de Fátima, por decirlo de esta forma, por jugar con esto de los proyectos, y también otro proyecto que tenemos ahora mismo, que se llama Aniatel, que trata sobre el almendro, que en el fondo alguna cosa les mostraré también sobre estas cuestiones. Y ahora ya, un poco entrando dentro de lo que es la materia, yo quería plantearles una primera cosa, una mirada de optimismo, porque quiero empezar a contarles que el desarrollo de la agricultura desde los años 60 o 70, ustedes, los que estamos aquí, creo que podemos, muchos de los que estamos aquí, creo que sabemos perfectamente de lo que estoy hablando, ese desarrollo espectacular que se produjo en nuestro país, posiblemente un poco más tarde que en otros países, pero de los años 60 o 70 hasta ahora, ha tenido esa agricultura, y especialmente la del regadío, supone un éxito sin precedentes en la historia de la humanidad para la producción de alimentos. Es decir, venimos de una historia de éxito, de pasar de una situación de periódicas hambrunas, de situación en que los alimentos escaseaban, y en la cual había que hacer lo que fuera por producir esos alimentos, hemos pasado de una situación de abundancia. Es una historia de éxito, es la primera vez que sucede en toda la historia de la humanidad. Hay alimentos abundantes para prácticamente todos. Me podrán decir, vale, hay países en los que no. Digo, pero son más problemas de distribución y asociados al comercio que los problemas de producción. Es lo que quiero llevarles ese concepto. ¿De acuerdo? Por tanto, ese es un punto. Partimos de una situación aparentemente excelente. Pero también ahora, cuando hemos eliminado, se ha quitado esa amenaza del hambre, lo que nos encontramos es que el uso intensivo de agua y recursos como el agua y el suelo, que requiere la agricultura para producir estos alimentos, los fertilizantes, lo que llamaríamos productos fitosanitarios, pesticidas, herbicidas, etcétera, el uso intensivo de todas estas cuestiones, sabemos que pone en riesgo los recursos limitados de agua y suelo y, por tanto, nos enfrentamos con un desafío tremendo. No solamente ya miramos la parte que es producción de alimentos, miramos también las consecuencias medioambientales que la producción de esos alimentos tiene y, por tanto, nos enfrentamos a otra escala, a otra situación diferente completamente en relación cuando antes nos preocupaba la cantidad y ahora posiblemente nos esté preocupando más la calidad y cómo esos alimentos se producen. ¿Qué se hace? Existen respuestas a este desafío, que es un desafío bastante serio. Es una pregunta porque, además, atiende a la parte esencial, a la parte atiende a la nutrición y, desde luego, hay un debate muy grande porque forma parte de muchos debates adicionales y hay un debate muy grande de qué es lo que tiene que hacer la agricultura. Hay gente que hace cuestiones alarmistas o catastrofistas, dice que lo que hay que hacer es dejar de producir, volver a situaciones anteriores, de realmente ahí surgen aquí un montón de cosas. Nos encontramos en un punto de encrucijada, en un punto de encrucijada para entendernos dónde estamos. Tenemos que producir alimentos de calidad abundantes y suficientes para toda la población mundial. O sea, yo no quiero que estemos en la escala de la intervención sea Albacete o España. Realmente la agricultura está tan interconectada que estamos hablando de producción mundial. Y, además, tenemos que enfrentarnos a sequías y plagas que, con esto del calentamiento global, puede que se hagan más extensas o tengan más problemas. Nos encontraremos con problemas de pérdidas de suelos por erosión y desertificación. Nos enfrentamos a situaciones que ustedes conocen por los medios de comunicación, como es la contaminación de acuíferos, fundamentalmente por nitratos y cuerpos de aguas superficiales, sin ir más lejos del Mar Menor, que lo tenemos aquí cerquita y que cada dos por tres está en los medios de comunicación, todo el rato, que si este acuífero está contaminado o cerca de contaminarse, etcétera, etcétera. Nos enfrentamos a extracciones y usos de agua excesivos. Nos enfrentamos a una cuestión que puede parecer menor, pero que es importante, que es la pérdida de biodiversidad. Y también, en otros sitios, quizás no tanto acá, deforestaciones para buscar más suelo agrícola. Y al problema que creo que se enfrenta más que nos enfrentamos como sociedad y como humanidad entera, que es el calentamiento global, que tiene consecuencias y que ramifica en todos los demás. Porque está claro que la disponibilidad de agua y todas las demás cosas está asociada también a ese calentamiento y puede que tenga influencia en unas zonas mayor que en otras, etcétera. Eso está por ver. ¿Somos capaces de reinventarnos? ¿La agricultura es capaz de reinventarse? ¿Es capaz de hacer frente a esos retos? Ese es un poco el marco donde yo quiero llegar para entender dónde voy a contar la parte que hacemos. Tenemos que hacer una agricultura rentable y sostenible. Rentable porque tiene que, para el que la hace, tiene que ser importante que la haga porque tiene que vivir de eso y tiene que comer de esto. Y tiene que ser sostenible porque tiene que hacer frente a todos esos problemas medioambientales que les he contado hasta ahora. Y ahora vamos a plantearnos el centro o el núcleo de lo que, para entender lo que estamos haciendo. si fuéramos capaces, si fuéramos capaces de saber, de determinar cuánto requiere el cultivo y ahora pondré algunas imágenes para que se vea esto, cuánto requiere el cultivo de agua y nutrientes en cada uno de los puntos de la parcela, de una parcela y de otra parcela y fuéramos capaces de tener los equipos y tecnología que vendremos ahí adecuados para aplicar lo que demanda el cultivo, seguramente conduciríamos a una agricultura mucho más eficiente. Eso es lo que se viene llamando, aquí he puesto una cifra 20-30%, pero una cifra un 30%. Un 30% puede parecerles poco, a mí me parece muchísimo, un 30% significa que con los mismos recursos en vez de 7.000 millones damos de comer a 9.000. Hagan la cuenta del 30% y verán. Por tanto, es una cantidad más que... Hay gente que dice que puede ser más, yo prefiero aquí ser moderado. Es decir, si somos capaces de incrementar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua, de nutrientes y también, y aquí por qué no decirlo también, de la parte de plaguicidas, pesticidas, herbicidas, etcétera, que es la otra gran amenaza, que no puedo entrar en ella porque es demasiado extenso y habría que entrar y habría que meterse en profundidad también, pues tendríamos ya un avance sustancial. Fíjense que yo estoy hablando ahora no de avances que pueden producirse por el conocimiento, pero que en este momento suenan más a deseos que hechos. Por ejemplo, producir, ser capaces de generar plantas que sean capaces de aprovechar la fotosíntesis mejor que la que hacemos ahora en este momento o tuviéramos una energía ilimitada, disponibilidad ilimitada de energía que nos permitirá aprovechar, por ejemplo, desaladoras en una escala y proporción que no hemos conocido hasta ahora. Yo no hablo de eso. Estoy diciendo con los medios que tenemos en este momento la tecnología, el conocimiento, la ciencia suficiente para ser capaces de saber esa planta que está ahí lo que requiere y la tecnología y los equipos adecuados para poderle aplicar lo que esa planta requiere. No es mucho, pero es muchísimo, muchísimo porque es un salto de pasar de indiscriminadamente a aplicar las cosas que fue la primera revolución que tuvimos, el agua, el nitrógeno, el nitrógeno, ustedes se acordarán aquello del nitrato de Chile, todavía, algunos de ellos, algunos de ustedes, y de eso hemos pasado a intentar hacer casi una agricultura de precisión que es utilizar exactamente lo que la planta requiere para conseguir el óptimo desarrollo y el óptimo de rentabilidad. Eso tiene varios nombres y ese que tiene varios nombres es lo que se llama intensificación sostenible en la agricultura, agricultura de precisión y ahora últimamente, a lo mejor lo oyen por ahí, la digitalización de la agricultura. que es un poco de lo que yo vengo a hablar. ¿En qué consiste la digitalización de la agricultura o la agricultura de precisión o la intensificación sostenible? Es un sistema de sensores en el que el principal sensor va a ser nuestro satélite o uno de los principales para que no me, otros colegas, no me tiren demasiado, bueno, iba a decir de los pelos, pero ahí no tendrían mucho problema, no tendríamos mucho problema, sensores entre los cuales juegan un papel principal los satélites de los que yo le vengo a hablar para que midamos e integremos múltiples datos de la planta para saber esto que les decía, así como del suelo y de la atmósfera en que la planta crece, no solamente miramos la planta, el suelo y la atmósfera en la que la planta crece, los integramos o los unimos al conocimiento agronómico, aquí hay alguien que se, hay mucha gente que se olvida esto, sobre todo gente que está fuera de la estructura agronómica, se une al conocimiento agronómico que tiene ya varios siglos y es un conocimiento muy avanzado y generamos, y ahora diré cómo, la inteligencia necesaria para aplicar el agua, los nutrientes, los fitosanitarios, cuándo, dónde y cuánto se necesite y requerimos para eso equipos y tecnología adecuados para optimizar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental. Ese es el plan general de trabajo que podríamos llamar que la agricultura con los medios y conocimientos actuales puede emprender de forma inmediata. Por tanto, un poco es monitorizar la planta, el suelo y la atmósfera para hacer de la agricultura una actividad rentable y sostenible en el sentido medioambiental que les quiero contar. Pero, para entrar, para ir a tierra, yo creo que esta foto es perfecta. Es Juan J. Toboso, un agricultor que trabaja hace años y está su padre también en la foto y está en medio de un pivot de maíz que ustedes están haciendo el maíz, lo ven ahí, ¿verdad? En este caso y la pregunta esencial siempre es la misma. ¿Cuándo, cuánto y dónde regar? Ese pivot que ustedes ven de maíz típicamente tiene unas 50, 60 hectáreas de superficie y ¿tengo que regar por igual en todos los sitios? ¿Por qué no puedo regar más donde más planta tenga y menos donde menos? Pero, la misma pregunta es las fertilizantes y la misma pregunta es ¿por qué tengo que utilizar la misma cantidad de semillas en todos los sitios? ¿Y por qué tengo que aplicar la misma cantidad de fitosanitario en todos los sitios? ¿Se entiende la cuestión que tiene? ¿Se entiende entonces el problema? La cuestión es que nosotros a esas preguntas antiguas, porque estas preguntas son antiguas, se las ha hecho cada agricultor cuando se ha enfrentado con su parcela siempre, tenemos que darle las respuestas nuevas que para eso es un poco lo que vengo a decir. Tenemos un poco en este momento posicionada, todo aquel que se compra un tractor en este momento viene con GPS, que es el mismo que llevamos, bueno, mucho mejor que el que llevamos en los móviles, que le permite posicionarse con centímetros de posición, permite trazar las líneas de una forma increíble. y dicen ¿por qué la gente se compra tractores con GPS si hay gente muy válida para ser capaces de guiar el tractor? Pues se los compra esencialmente porque así puede sembrar en momentos en que hay niebla, no se ve y de noche y siembra perfecto. Digo por poner un ejemplo concreto. pero además ese tractor lleva computadores a bordo. Yo les invitaría que se subieran ustedes a un tractor de última generación, de última generación. Sería casi como entrar en la cabina de un avión en este momento. Claro, eso tiene un verdadero problema, tiene un verdadero problema. Ese computador necesita información, necesita la inteligencia que permita decir aquí tienes que aplicar tres, aquí cinco y allí siete. Si no le damos esa inteligencia lo más que puede pasar es que el conductor lo desconecte y diga esto no me sirve para nada. ¿Se entiende? Entonces, además, ese conductor tiene que ser capaz de manejarlo y tiene que ser capaz de cargar la información en él que le permita entender aquello que está haciendo. Esa es la tarea. Pero claro, esa inteligencia tiene que darse en forma de mapas. La inteligencia tiene que venir en forma de mapas. ¿Quién nos provee de mapas acerca de cómo está distribuido mi cultivo en ese campo de más de 50 hectáreas? Que ahí se puede ver, el pivot está al fondo, ¿verdad? No sé si lo ven ahí, pero el pivot está ahí al fondo, que está ahí en esa forma, que uno cuando se sitúa en esas parcelas es asombroso la cantidad de, la situación de empequeñecimiento que uno tiene cuando la superficie es muy grande y uno se da cuenta que necesitamos. Además, necesito saber dónde pongo sensores, dónde pongo los que me den la humedad del suelo y otros elementos. Bien, pues aquí les presento los instrumentos que desde hace ya más de 50 años nos están ayudando a hacer esas cosas. y realmente ahora tenemos tantos sensores en tierra como sensores a bordo de aviones que vuelan y ahora últimamente drones que casi son parece son ubicuos, parece que están en todos sitios en este momento y están ahí con las cámaras que nos están registrando la superficie terrestre y arriba tenemos un conjunto de satélites que es la teledetección espacial que son capaces de registrar la superficie terrestre con unos increíbles 10 por 10 metros. Es decir, esta sala prácticamente nos serían capaces de registrarla 10 por 10 metros pues dos píxeles en esta sala. La buena noticia es que ustedes vean aquí hay unos nombres raros Sentinel-2 de Centinela y Landsat que hay cuatro satélites en estos momentos ahí arriba que proporcionan imágenes libres y gratuitas de todo el planeta de tal forma que tenemos para cada punto del planeta cada dos días una imagen. ¿Cómo estas que están viendo aquí? Y lo más interesante lo que les venía a decir es que esto ha sucedido en los... El Landsat 9S que ustedes están viendo ahí se lanzó en septiembre este septiembre. Es decir, no solamente es lo que tenemos sino lo que se nos viene encima. Además hay un montón de satélites que se llaman comerciales que trabajan en una resolución incluso más pequeña del metro típicamente. Pero yo no me voy a referir a ellos tampoco me voy a referir a los libres y gratuitos porque además me interesa decirles que estamos en una edad de oro de la teledetección porque antes nuestro problema para seguir algo que está evolucionando en el cultivo realmente necesitamos que nos dé la información cada poco porque el cultivo puede ir cambiando de un día para otro. Por eso esos dos días que tienen ustedes ahí de que registramos imágenes cada dos días es absolutamente espectacular. Pero también es muy interesante que Europa aquí va muy rezagada porque el Landsat 8 y el Landsat 9 los Landsat vienen de un programa americano de la NASA que ustedes seguro conocen o han oído y resulta que esa NASA viene lanzando esos Landsat desde el año mil novecientos setenta y tantos aunque el grande fue en mil novecientos ochenta y cuatro pero esos dos Sentinels que tenemos ahí arriba que son dos satélites gemelos ha colocado Europa líder mundial líder mundial en la observación de la Tierra con fines civiles a través de esos Sentinels 2 y nos está dando unos instrumentos espectaculares y nos están diciendo ahí están están operando todos los días ustedes tienen que ponerlos en marcha y aprovechar esa información para conseguir los objetivos que les venía contando. Bien la agricultura que ha evolucionado tremendamente tiene que medir cosas es decir saber el estado del cultivo saber los estados de los cultivos requiere que midamos un montón de variables aquí las tienen unas cuantas ahí hay unas cuantas yo no voy a insistir en ellas pero claro medir pero he traído la foto sobre todo de ver unos compañeros que están ahí midiendo unos almendros que están midiendo ustedes pueden verle aquí están midiendo aquí en ese punto ¿verdad? pero claro ¿cómo mido toda la extensión del campo? tengo que medir en un punto pero no puedo medir toda la extensión del campo para eso vamos a utilizar el satélite que es lo que pone aquí de que la teledetección me permite pasar de las medidas punto a la distribución espacial de lo que tengo también monitorizamos la atmósfera donde las plantas se desarrollan y aquí tenemos decir que en España también en España y es una buena noticia tenemos la red AEMED la red SIAR que son estaciones libres y gratuitas que están proporcionando continuamente datos ahí tiene una distribución de los puntitos esos que aparecen sobre el mapa de España son la red SIAR distribuida en este momento hay más faltan algunos más pero Cantabria tiene su propia red Cataluña tiene su propia red y no están incluidas ahí los puntos pero bueno hay más puntos de esos que les quería decir y hay un montón de edad de un montón de estaciones meteorológicas que nos proporcionan información porque hay que juntarla con esto pero también tenemos que ver el suelo y el suelo tenemos ahora mismo sensores de humedad porque claro las raíces están se nutren en el suelo y medir el suelo no es nada sencillo no es nada sencillo bien tenemos que saber qué contenido en nitrógeno tiene qué contenido en potasio qué contenido tiene en fósforo pero luego después tenemos que espacializarlo y ahora aquí llegamos nosotros con nuestros satélites y ahora quería presentarles la primera imagen de satélite no sé si llegan a verla esta es de un trigo no puedo mostrarle la sería costoso la evolución temporal aunque sería lo más interesante miren ese pivo de ahí es alrededor de 80 hectáreas este que está es un trigo y es un trigo excelente es un trigo de 10 toneladas la hectárea que es el trigo que estamos en un nivel altísimo ya de excelencia esto que está aquí es esos puntitos que aparecen aquí que a mí me dicen el de los puntitos de vez en cuando porque me dedico a ver estos puntitos cómo evolucionan esos puntos nos dice cómo evoluciona la cubierta vegetal de ese trigo y cada punto es una imagen del satélite que va tomando imágenes sucesivas y que nos permite ver esta línea esta curva que sube esta meseta aquí donde se produce la floración la hoja bandera y finalmente la cosecha aquí detrás ¿qué nos permiten? bueno ustedes pueden ver cosas ya directamente sin necesidad de ser expertos para nada ¿qué dirían de esos surcos? inmediatamente hay diferencias ahí está pasando algo usted tiene que ir al campo y mirar lo que está pesando eso son las ruedas eso son lo que llaman deficiencias en la carta de aspersores tienen que ser corregidos porque está regando mal ¿se entiende? nos está dando una información única sin precedentes este tipo de información entonces tenemos que tomar medidas para que eso cambie aquí ven un surquito por aquí que va en medio más ligero etcétera de tal forma que nos está dando información directa que no hace falta ser un experto oye tengo que ir allí a mirar qué está pasando tengo que ir a mirar esta tobera esta carta de aspersores que se dice así donde caen los para entender lo que está sucediendo bien con esta información obviamente aquí les muestro una parte solo de esa información pero tenemos que ver esa detección de anomalías y enfermedades es una de las cosas interesantes aquí estamos todavía retrasados la parte de detección de enfermedades tenemos pero sí que hemos avanzado mucho en determinar las necesidades de agua esa curva de aquí me dice cuánta agua requiere el cultivo junto con la meteorología y combinando el suelo cuánta agua tengo que regar ¿se entiende la clave? ahí está dicho en forma sencilla y expresada cómo hacemos cómo le respondemos a la pregunta de cuánto regar pero aparece una cosa que ya creo que no sería demasiado que sería meterme en demasiadas honduras puedo saber qué partes del pivo produce más y qué parte del pivo produce menos que son los MZM que aparecen por ahí que me permiten decir qué dosis variable tengo que aplicar si aplico más agua allí más nutrientes pongo más semillas etcétera y también me sirven para saber si tengo detección o si tengo problemas del nitrógeno deficiencias en nitrógeno que ustedes cuando ven una planta y la ven amarillear un poquito dice le puede faltar nitrógeno puede haber muchas cosas bueno pues somos capaces de entenderlo y sacamos también los mapas de rendimiento esta es la información general que podemos sacar de esta información en la que estamos trabajando activamente todos los días o sea esto no es de lo que vendrá esto ya está lo mismo nos pasa con las viñas o sea yo quería aquí traerles algunas cosas la viña tiene otra curva distinta pero quería sobre todo aquí ahí tienen la viña responder a esta pregunta cuánta cómo se desarrolla cuánta agua y nutrientes necesita y qué variabilidad tengo en la parcela tengo diferentes zonas en la parcela las tengo que tratar de forma distinta si quiero mejorar mi gestión de todas estas cosas pero si algo está cambiando últimamente en el panorama de si ustedes salen al campo están viendo en nuestra zona un cambio brutal en estos momentos debido a un cultivo que está implantándose de una forma acelerada que es el almendro en estos instantes está cambiando el paisaje de nuestra zona y está cambiando debajo de nosotros y por eso yo quería traerle aquí las curvas de unos almendros pero quería decir bueno y esto de los satélites esos son almendros de unos almendros que están ya puestos de 18 años son unos magníficos almendros que están cerca de Chinchilla y quería que los vieran pero no con el objetivo de enseñarles los almendros sino y podríamos ver los almendros de California con los ojos del satélite si hay algún sitio donde el almendro está espectacular es California el almendro y el pistacho que ahora estamos nosotros empezando con este tipo de cosas y quería traérselos miren ahí este es el valle de San Joaquín en California y ahí están las curvas de nuestros almendros del valle de San Joaquín y los pistachos ahí están los almendros y aquí los pistachos del valle de San Joaquín de California bien pero los podemos comparar es decir la ventaja del satélite es que puedo trabajar no solamente aquí en Albacete sino que puedo comparar nuestros almendros con los almendros de otros lugares del mundo con los pistachos de Irán que podríamos hacer un viaje por el mundo entero mostrando cómo se comportan nosotros ahora mismo estamos trabajando en Australia estamos trabajando justo cambiados nosotros vamos ahora mismo hacia el invierno ellos están en este momento cosechando sus trigos entonces ver que son muy similares las cosas que vemos en un sitio y en otro es decir que esto no es una cosa local ni regional ni nacional ni europea es una cuestión que podemos hablar planetaria bien aquí por ejemplo nosotros este almendro que decíamos aquí en Albacete este es el almendro estupendo de aquí de Albacete pero en cambio fíjense los almendros bueno la mayor parte de los almendros de California todavía están un poco más altos ahí porque son especialistas en manejo aunque aquí ya hay gente que está haciéndolo muy bien en este tipo de cosas bien finalmente todo esto nos lleva a toda esta tecnología alimentando que alimenta sensores que combina sensores que integra que requiere obviamente una maquinaria especializada para hacerlo he hablado de los computadores en el tractop pero tiene que haber computador en la abonadora o en otros elementos o cosas muy sencillas por ejemplo cambiar la velocidad con la que el pivo se mueve porque entonces cambiando la velocidad aplico diferente agua en cada sector hay cosas hay muchas maneras de acercarnos a aplicar los recursos o los inputs que requiere el cultivo de forma adecuada ¿qué pasa cuando aplicamos esto? esa compañía ahora ya un poco bajamos a a tierra otra vez ¿qué pasa cuando aplicamos esta digitalización esta agricultura de precisión o esta intensificación sostenible? ¿mejora el beneficio que obtiene el agricultor? la experiencia que tenemos nosotros la empresa que les he contado antes y nosotros mismos también nos dice que el beneficio se incrementa de forma moderada hay una cifra mágica por ahí un 20% un 20% sobre gente que lo esté haciendo bien con el sistema antiguo por decirlo de esta forma sobre gente que se está haciendo bien si la gente está exageradamente echando fertilizantes o agua mejora mucho más pero eso podría corregirse con la aplicación de la agronomía actual no con estas tecnologías todavía entonces con esa gente que está bien un 20% de forma moderada y persistente en el tiempo sin embargo no ha existido una avalancha de pasarse una adopción masiva posiblemente esta tecnología o estas cuestiones que estoy hablando están llegando de una forma de espacio y ahora algún elemento que les daré algunos datos por lo menos en la reflexión que yo hago por otro lado hasta ahora el valor ambiental la parte ambiental no entra en el balance económico del agricultor por ejemplo si alguien está contaminando un acuífero no se computa como un problema económico para el agricultor se entiende lo que quiero decir es un problema general para todos pero no es un problema del agricultor esto está cambiando obviamente pero veremos cómo se maneja a nivel económico que esto tiene sus dificultades y está sucediendo que grandes corporaciones claramente se han metido ya en este salto las grandes corporaciones es un peligro grave grave de que se descuelgue la empresa familiar la agricultura familiar porque no tiene recursos no tiene no tiene capacidad de hacer la inversión inicial que requiere en este entonces habrá que decirle la que y le voy a decir una cosa el reto al que nos enfrentamos posiblemente nos estemos enfrentando a un reto similar al de los años 50 o 60 acto verde y yo le quería trasladar seguro que algunos recuerdan todavía para llevar el conocimiento a los agricultores habrá que estructurar la cabeza de las administraciones pero habrá que cambiar si queremos que mucha empresa familiar se incorpore a estas cosas porque habrá que hacer formación habrá que y lo más seguro es que habrá que hacer formación de los técnicos no están en este instante en esa dinámica ni siquiera en los currículum de las escuelas de agrónomos todavía esperamos que eso mejor finalmente ya para terminar el tiempo más o menos yo diría que tenemos que hacer una agricultura rentable y sostenible para hacer frente a los desafíos los desafíos son los como al principio son los de calidad abundantes y suficientes para toda la población mundial y tenemos que enfrentarnos y empiezo desde abajo al calentamiento global a las deforestaciones a las extracciones y uso de agua excesivos a la contaminación de acuíferos fundamentalmente por nitratos a la pérdida de suelos erosión y desertificación que tenemos un gran campo ahí a las sequías y a las plagas y posiblemente haya efectos que se realimenten por abajo unos con otros yo aquí como una de las formas como podemos hacer frente a estos retos realmente no es una labor pequeña no va a ser una labor pequeña para nada pero tampoco es una labor que no se haya hecho antes bien esa es la expectativa si hemos sido capaces de dar de comer a toda la humanidad no nos debemos dejar caer en el catastrofismo ni en el alarmismo ni en ninguna de todos sismos que están corriendo mucho por ahí tenemos que utilizar la ciencia y ahora es lo que yo quería finalmente tenemos que utilizar lo que nos ha traído hasta aquí la razón la ciencia el humanismo y el progreso y ahora me explicaré esa es la agricultura que creo que nos va a hacer posible mantener esa rentable y sostenible una agricultura que esté basada en la razón y la ciencia no por nada no porque yo considere yo me dedico a ello pero considero que es la que nos ha dado y no quiero hablar en este momento de vacunas y no quiero hablar de otras cosas la que nos ha traído hasta donde estamos en las mejores condiciones posibles esa razón y esa ciencia pero no es suficiente y ahora yo quería mencionar de dos palabras se lo he quitado esto a un señor que yo recomiendo que se lea que se llama Steven Pinker que ha publicado recientemente un libro que me bueno yo se lo recomiendo a ustedes porque me ha gustado a mí personalmente muchísimo y quería recomendárselo que es añadir a la razón y a la ciencia o ir inseparablemente unidos dos palabras que es el humanismo en el sentido de que el humanismo significa que hay que maximizar esa palabra maximizar optimizar como queramos la vida de las personas en el fondo la nutrición lo que comemos forma parte de nosotros y por tanto tenemos que aspirar que esa comida por decirlo de esta forma lo que nos haga es tener mejor salud mejor vida más felicidad y más libertad y esto es el humanismo y también el progreso porque esto no puede quedar aislado no podemos que uno de este país próspero y aquel aquel no esto tiene estamos en un tiempo en que ya claramente vemos que todo está interconectado y que tenemos que ser todos posiblemente caminaremos con diferentes pasos con diferentes ritmos o con diferentes cosas distintas seguro porque ahora mismo estamos por ejemplo en una crisis de suministros que dicen bueno veremos lo que sucede pero parece más cosas del comercio que cosas que atiendan a la producción intrínseca aunque todo está interconectado y por tanto no se puede despreciar con ese sentido de que tenemos las bases técnicas las bases científicas para hacer esa agricultura rentable y sostenible en el futuro les deseo que ustedes la vean igual que yo en los próximos años muchas gracias muchísimas gracias doctora Alfonso Calera bueno felicidades enhorabuena por la conferencia yo creo que ha mostrado ejemplos concretos que nos han ayudado a entender el tema como decíamos al principio así que de nuevo enhorabuena si le parece abrimos un turno de preguntas y respuestas muy bien la primera muy rápida además doctor me ha gustado mucho su conferencia me ha encantado me gusta mucho el campo amo al campo porque es lo primero en nuestras vidas sin él no hay vida muchas gracias profesor no tengo más que compartir esa idea y yo lucho porque quizás hay una imagen de esa agricultura en estos momentos en mucha gente posiblemente urbana que está en este momento como un poco se le hace culpable de demasiadas cosas y en este instante levantar un poco de que tenemos una agricultura que puede hacerse mejor y que tenemos los instrumentos para hacerlo y que necesariamente tenemos que empujar en eso para vivir en el campo eso es lo importante muchas gracias ¿alguna cuestión más? sí a ver si yo me sé explicar como ha dicho antes que esos tractores de ahora son tan ultramodernos yo tengo la preocupación de qué va a pasar con el pequeño agricultor si no es capaz de competir con esos terratenientes porque esto va para que sea una agricultura extensiva y es que ahora mismo ya tenemos nosotros un problema aquí en Castilla la Mancha en mi pueblo por ejemplo con las macrogranjas quieren instalar una serie de macrogranjas y tenemos miedo de que contamine precisamente esos acuíferos que está diciendo que se nos llene de nitratos el agua entonces a mí este tema me preocupa me preocupa porque es que vamos todo a lo grande y qué va a pasar con el pequeño agricultor que aquí en Castilla la Mancha vivimos de eso de los pequeños agricultores me da miedo eso ¿le contesto? sí bien yo lo he le voy a decir una cosa está cambiando también el concepto ese que usted ha manejado de terrateniente yo utilizo una palabra que es grandes corporaciones son grandes empresas que ni siquiera pueden poseer o no la tierra pero esas grandes empresas ya están haciendo ya están haciendo estas cosas que aquí estamos hablando yo sobre las pero usted mencionó la macrogranja porque es una cuestión de adicionar a la agricultura porque es una es una dimensión desde luego que yo considero realmente peligrosa realmente peligrosa en el entorno que se ponen y creo que ahí en la pelota están manos del tejado de las autoridades creo que cada palo tiene que aguantar su vela en el sentido de que lo que no puede estarse haciendo es estar haciendo un discurso de que somos los más ambientales y los más verdes y los no sé cuántos y que hay que ducharse poco porque así contribuimos a parar el calentamiento global y después colocar una macrogranja de varios miles de animales en un sitio yo a mí me parecen esas cosas absolutamente como dos mundos diferentes que oiga usted sean ustedes un poco coherentes con esto que dicen respecto a la agricultura de familiar yo creo que es la que tenemos aquí y por eso he dicho antes una cosa que a mí me parece que no sé si soy capaz de transmitir la importancia que tiene o hay una decidida actuación pública no digo en favor sino en todo un proceso y lo he mencionado antes como servicios de extensión agraria que en su momento fueron que seguramente habrá que hacerlos de otra manera en este instante que tenemos pero que fueron capaces de formar a nuestros padres nuestros abuelos para que nuestros padres mejor dicho que fueran capaces de dar el salto de la agricultura yo recuerdo que se contaba en mi casa que se había puesto barras de hierro delante de las cosechadoras para que porque quitaban el trabajo a los que segaban quiero decir que se aprendió a hacer una nueva agricultura y yo creo que ahora tenemos que hacer una nueva agricultura y esa nueva agricultura el ser un tractor con un computador lo que te dice la gente como no lo he tenido yo antes que voy mucho mejor el que se sienta en el computador en el que se sienta en el tractor dice pero si he ganado y ganar calidad de vida de la persona que trabaja en el campo creo que es una parte importante que tenemos que trabajar la tecnología le va a hacer lo va a hacer lo va a hacer posible y va a hacer que esa salto claro ese salto va a haber que hacerlo y ese salto va a requerir ayuda yo comparto ese peligro que usted menciona y lo de la macroanjas ya le he hecho el comentario que habrá que pedirles a quienes tienen el poder de decir que se instalen o no un poco de coherencia esto es lo que yo pienso gracias precisamente hoy hoy en el en la tele en las noticias he visto que los chinos van a aprovechar para regar el agua del aire y han enseñado allí unos artilugios y unas cosas que iban a y además que iban a hacer una una clase de de agricultura horizontal donde se pudiera pero que era a base de regarla a base del agua procedente del aire cada vez que llueve es un milagro porque utilizamos la humedad del aire para que se condensa ese es el proceso entonces desde hace muchos años vienen trabajando o se viene trabajando para lo que llaman modificación del tiempo atmosférico que es intentar generar que llueva un poco más no se sabe muy bien cuáles son los resultados porque es muy difícil de medirlo lo que sí le digo es que el agua y ahora sí que lo comparto totalmente lo que usted está diciendo el agua va a valer más que el oro y más que todo porque el agua va a ser el proceso básico que necesitamos para producir alimentos y no hay otra maquinaria posible no hay otra maquinaria posible la fotosíntesis y el agua la fotosíntesis requiere agua y si no se produce ese proceso de transpiración no hay producción y por tanto el manejo del agua por eso es tan importante que sepamos darle cada gota de agua la que necesite la planta pero lo de extraer agua de la humedad del aire es precisamente la condensación por lluvia yo no me no me parece una situación hay muchos intentos y seguramente hay más propaganda que realidad detrás a más regadíos mejor vida más alimentos para todo el mundo pero que hacemos con las lagunas que se nos secan sumedales como las tablas de Daimiel las de Villafranco los caballeros etcétera etcétera al canal de María Cristina en el siglo principio del siglo XIX y por tanto ese es un proceso que está ahí y yo le diría que tenemos problemas serios no solamente aquí en España problemas serios porque lo que ha sucedido es eso fue una revolución también que se llamó una revolución silenciosa en los años 70 que la vivimos aquí en los años 70 se empezaron a hacer me permite que le cuente porque el problema es serio le cuento se hizo la traza del trasvase del tajo segura que es cuando se empezó a principios de los años 70 y se dieron cuenta que aquí teníamos un acuífero muy potente porque entonces se hicieron perforaciones apareció la tecnología de la bomba sumergida la tecnología de la bomba sumergida es la que permite impulsar el agua desde profundidad porque antes más del delante porque antes no se sacaba más que con norias y con pozos de estos pequeños y cosas porque no podíamos sacar el agua de más de 10-15 metros de profundidad entonces tocábamos la parte pero la bomba sumergida nos permitió impulsar el agua y sacarla de los 80-90 que la sacamos ahora aquí y eso aquello impulsó un proceso porque claro no es lo mismo no tener agua que tenerla y a partir de ese momento generó todo lo que usted dice pero a su vez por eso lo he puesto uso excesivo de agua porque hace que caigan los niveles piezométricos y entonces cortan las lagunas y cortan otros procesos de fuentes etcétera es así es así entonces ¿qué hacemos? yo le voy a poner un ejemplo de lo que se puede hacer pero no de lo que se podrá hacer en el futuro sino de lo que se está haciendo aquí donde estamos nosotros en la mancha oriental que es todo el área donde estamos tuvimos una etapa de bajada de niveles de acuíferos hasta los años fundamentalmente hasta el 2006 2005 2006 desde entonces aprovechando las lluvias del 2010 estamos estabilizados en los niveles del acuífero es decir corregir un desequilibrio de agua no se puede hacer de golpe porque pones en riesgo un montón de cuestiones económicas y un montón de dinero y un montón de empleos porque si no también hay una contraposición ¿qué hace la gente? ¿nos vamos a Murcia? ¿dónde está la riqueza de Albacete en este momento más allá de la función pública o de los que nos pagan como funcionarios y como elementos de estos? la mayor parte de la riqueza está en empleo está en la agricultura y en la agroindustria entonces está claro que son fuerzas que se manejan y que tenemos que ser cuidadosos pero el ser cuidadoso no quiere decir que no veamos el problema y que no pongamos los medios para solucionarlo ahora mismo gracias a los satélites la gestión del acuífero mancha oriental y otras cosas adicionales que no podría enmarcarlas aquí solo porque llevo 20 años con ese proceso le puedo decir que estamos muy contentos y puede sentirse orgulloso de que tengamos los niveles piezométricos prácticamente estabilizados y esto no no es un no es una cuestión menor digo y no está exento de problemas todos los días hay problemas ¿cómo se resuelve esto? pues hay que ajustar las cosas a lo que se puede pero le voy a contar una cosa y me lo permite porque hay cosas en esto en la mano está aquí y otra mano aquí la albufera por ejemplo que ahora nos están nos están diciendo no, no es que hay que reservar agua a la albufera del júcar ¿sabe usted que la albufera no está en la cuenca del júcar? y que la albufera es un producto del regadío del regadío del arroz la albufera era un lago y fundamentalmente desde que se hace la acequia real del júcar que la acequia real del júcar viene desde el júcar ustedes ahí en Gabarda por ahí cuando pasan va la acequia y se va hacia sueca y entonces como se regaba el arroz con tanta abundancia hay más casos de estos resulta que lo que los excedentes se riega porque el principal factor es inundar y se inunda para evitar las malas hierbas no por otra razón y así evitas tener que utilizar pesticidas o herbicidas y entonces ese agua que escurre va a la laguna y la alimenta es agua dulce la albufera es agua dulce entonces los equilibrios con la naturaleza son muy delicados muy muy delicados y yo creo que ahí necesitamos no puedo meterme en todas estas cuestiones pero necesitamos conocimiento necesitamos datos e información y no porque tengo este pensamiento esta creencia sino porque tengo los números los datos la información suficiente para tomar decisiones el ejemplo perfecto es el mar menor si usted quiere es otra situación distinta nos lleva a otras a muchas otras charlas lo que sí le puedo decir es que es compatible quizá la respuesta final es que considero que es compatible el mantener los niveles y el estado de las masas de agua subterráneas y superficiales en buen estado con el regadío eso nos obliga a ser conscientes que cada litro de agua que utilizamos en el regadío como cada litro de agua que se utiliza en la casa o cada litro de agua a valorarlo por lo que tiene lo que vale que es muchísimo el valor no somos conscientes del valor que tiene todavía en este punto les agradecemos a todos ustedes sus preguntas además han sido muy interesantes y que vamos a pedir a la presidenta de la junta directiva de ALUEX a Carmen Rosa Martínez que nos acompañe y al doctor Alfonso Calera que se sitúe en delante nuestra presidenta le va a hacer entrega de un obsequio con el que agradecer pueden aplaudir si lo desean con el que agradece la buena disposición del doctor Alfonso para la asociación y con esta conferencia y ya para terminar les recuerdo que la próxima conferencia será el lunes 15 de noviembre seis y media de la tarde aquí Salón de Actos de la Diputación Provincial de Albacete en este caso será el doctor en Historia José Luis Simón García quien nos hablará de las comunidades agrícolas andalusíes en las tierras de Albacete el secano y la ganadería conferencia con la que se cierra el apartado de investigación de este ciclo de conferencias muchísimas gracias como siempre por su atención les esperamos la próxima semana y que descansen y disfruten de la semana gracias